¡Hola amigos del canal RANDOM! Hoy os traemos un nuevo gameplay. Como está en cartelera la película de Batman vs Superman, hemos pensado en hacer un gameplay de Superman, pero el juego de Nintendo 64, considerado uno de los peores videojuegos de la historia. Así que, ¡dentro video! Aquí lo tenemos. La presentación muy básica, ¿no? Pero vamos a ver, dicen que este es uno de los peores juegos de la historia. A ver si es cierto, yo creo que exageran, ¿no? Gracias, Les Luthor. Nunca encontrarás a tus amigos en este mismo mundo virtual. Con esos gráficos no sé quiénes son sus amigos. Vale, acierta con mi laberinto si deseas salvar a tus amigos. Bueno, muy presuntuoso llamar a estos laberintos, ¿no? Cuando es un circuito. Y bueno, Les Luthor debe de tener complejo de Sonic o de Star Fox, ¿no? Porque poner a Superman a pasar por dentro de anillos me parece un poco... Bueno, anillos. Anillos que son muy circulares no son, desde luego. Ya te digo yo que el grafista... El grafista no ha perdido el sueño con este juego, ni mucho menos. Bueno, muy bien. Pues nada, de momento... Uy. Uy, nos hemos dejado un anillo atrás. Cuando perdemos, creo que son tres anillos, tienes que repetir el nivel. Lo que es lo mismo, perder una vida, pero es que en este juego no hay vidas. Fallas, repite el nivel. Fallas, repite el nivel. No tiene nada más. Puedes hacer tantas veces como quieras. No hace falta empezar desde el principio. Además, si tienes el Rumble Pack, puedes guardar partidas. Y nosotros, como estamos jugando desde un emulador, podemos guardar la partida cuando nos dé la gana, ¿no? En fin. Bueno, habéis visto cómo se mueve Superman, ¿no? Parece yo que sé. Que está borracho o algo. A ver, levanta los dos coches para que no pillen a las personas, ¿no? Pues venga, va a coger. A este coche. Y venga. Ahí vamos. Venga, a este coche, rápido. Pues venga. Ahí está. Vale. Hemos salvado a alguien. Y hemos matado seguramente a los conductores del coche a los que habían dentro. Justicia. El amanecer de la justicia. Venga, vamos ahí. ¡Pues va! A ver, el control es un poco triste, ¿no? Y mira, mira ese anillo atravesando esa construcción. Qué triste, tío. Bueno, pues venga. A ver. Bueno, los gráficos, ya habéis visto, son malos, malos detalles, los mínimos. Fijaos el cielo. No tiene ni nube. Vamos, yo es la primera vez que veo un cielo de color morado, ¿no? O morado tirando a lila e incluso a rosa. Un poquito lila nos ha salido este Superman, la verdad. Bueno, sigamos. Que tened cuidado de no chocar con los edificios. Porque a veces Superman, gracias a los programadores, se queda enganchado. Y no puede soltarse del edificio. Y os lo digo por experiencia. ¡Uy! Algún anillo nos hemos dejado atrás. Y os lo digo. Bueno, aquí no sé si habrá alguna ráfaga de viento o qué, pero Superman se me descontrola. Pero descontrolado, descontrolado. Mira, mira, mira. Se parece, mira, mira. Ahí su... ¡Uy, uy, uy, uy! No, 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 no. Espera. ¿Me he dejado alguno? ¿Me he dejado algún anillo? Creo que no. Uf, qué susto. Vale. Pon el coche de policía al final. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale. La idea era coger el coche de policía antes de que los destrozaran. Pero, en vez de coger el coche de Superman, Superman se ha chocado con él. Automáticamente, al tocar el coche lo tiene que agarrar. Pero no lo ha agarrado. Superman ha rebotado. No sabía yo que Superman podía rebotar con los coches. Si acaso atravesarlos, ¿no? Pero, bueno. Uno de tantos fallos de programación que tiene este juego, ¿no? Otro es que algunas veces, si fallas en esa prueba, aparece directamente para repetir la prueba del coche y no repetir lo de los anillos. Porque lo de los anillos ya lo hemos hecho. Pero, bueno. Este es el juego. Bueno. El efecto del agua me parece también bastante chapucero. Pero, bueno. Que no es ni por asomo el peor juego de la historia. Porque, aunque el control es un poco raro, se puede jugar. Es decir, Superman responde más o menos... Mira, ya se me ha quedado aquí enganchado. Superman responde a los controles. Se pueden completar los niveles. Otra cosa sería de... Oye, que es tan malo que no se puede ni controlar. O entonces te doy la razón. Pues es un juego malísimo. A ver, es un juego malo. Pero los hay muchísimos peores. No es el peor juego de la historia, como dice la gente. ¿Peor juego de superhéroes? Pues tampoco. He visto... Los he visto peores. Los he visto peores. Vale, anillo rojo es el final. Y ahora... A ver, Superman, ¿dónde vas? Ah, bien. Ah, sí. Muy bien. Ahora Superman ha cogido el coche. Y tiene que alejarlo de todos estos terroristas que están ahí con lanzacohetes. Y llevarlo aquí. Un poco raro. Un coche de policía y gente a los lados disparándole. Bueno. Aquí tenemos que ir a la izquierda. Si el edificio me deja pasar, claro. Vale, he perdido un anillo. Incluso he perdido un anillo. Espérate. Vale. Increíble. Es que la brújula esta que tiene también es malísima. Y he perdido demasiado tiempo. No sé yo si me va a dar tiempo de terminar el nivel. Bueno, el juego tiene unos detalles gráficos que... Uy, uy, uy. No, no me da tiempo, no me da tiempo. No me da tiempo. No, no. Sí, sí, sí. Vale. Destruye las cuatro sombras oscuras. Pues venga. A ver. Las balas tendrán cristonita, porque si no, no me explico yo cómo... Bueno, 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 pero... ¿Qué hace su...? Arriba su... Y a Superman super... Ay, Dios. Y ahora... Pero baja, hombre. Terrible. Y ahora que tengo que repetir el nivel. Venga, hombre, tío. Otra vez repetir el nivel. Bueno, pues venga. Otra vez enganchado. Oye, que al final voy a tener que dar la razón y decir que sí, que es un juego muy, muy malo. A ver, tiene errores, porque a este juego no le han dedicado tiempo para su desarrollo, es evidente. Tiene... Es que parece un juego en estado alfa. Es que ni en beta. Bueno, en fin. Vamos a pasar este nivel de una vez. Otra vez. Se nos ha quedado enganchado. Súper. Venga, súper enganchado. A ver, se me ha quedado en este nivel ya enganchado dos veces. Bueno, a ver, otra vez las sombras estas. A ver. Venga, Leo. Oye, se matan entre ellos, ¿no? Yo a ese no lo he tocado. Bueno, el diseño de los personajes es terrible. Se llaman las sombras oscuras. Es decir, lo llamo sombras oscuras y así me ahorro el tener que hacer un diseño bueno de los personajes. Los hago en negro. Un monigote con sombrero. Ea, yo tengo los enemigos diseñados. Menudo recurso. Ya os digo, a este juego no se le ha dedicado tiempo. Ni en el desarrollo, ni en el testeo. No es normal que los anillos estén atravesando los edificios. Es que no es normal. Y luego, ¿qué metrópolis tenga más agua que Venecia? Mira, ahí se acaba el mundo, ¿no? Ahí a la derecha. Ah, no, mira. Está dibujando el escenario por fin. ¿Qué metrópolis está en el agua? Ah, en fin. A ver, al otro lado es Taragotas, ¿no? Como en Batman vs. Superman que los separaba un río. A ver, yo sabía que estaban cerca, pero... ¿Tan cerca? No lo sé, que alguien me corrija. A ver. Vale. ¿En el agua hay algún anillo? Parece que no. Y la brújula me dice que me he dejado uno atrás. Ay, ay, ay. No te quedes enganchado, ¿vale? Usa tu superaliento para eliminar los tornados. Bueno, Superman ya sabemos que tiene el aliento este de hielo, ¿no? Bueno, pues el aliento de hielo en este juego solo funciona si coges un power-up. A ver, bueno. A ver, ¿en esta esquina hay algo o es un fallo gráfico? ¿Qué ha pasado ahí? No lo entiendo. ¿Había una persona ahí? ¿He ido a hablar con esa persona? ¿Y me han matado? No sé qué ha pasado. Bueno, chicos, pues nada. Nos divertimos aquí descubriendo bugs en este juego. Ya sabía yo que esta partida no iba a ser muy normal. Pero vamos, que yo completo ya este nivel y me parece a mí que dejamos el juego, ¿eh? Porque vamos... Veo un monigote que me ha parecido que era una de las chicas a las que tengo que rescatar. Y... Y la toco y... ¿Y muero? No entiendo nada. En fin, vamos a concentrarnos. Y nos dejamos de experimento. Hacemos lo de los tornados. Y venga. Y después de los tornados... Vamos, otro nivel más. Total. Ya, si el vídeo está... Como está quedando largo, pues... Total, si este vídeo dudo que lo estéis viendo todos hasta el final. Bueno, pues aquí estamos. A ver... Es aliento de hielo. Bueno, vamos a ver si Superman responde. A ver. Estás encima ahora, por fin. Bueno, pues nos acercamos y... ¿Veis? Eso tiene que ser un fallo del juego porque el gráfico de las chicas se ve muy pequeño. Y se ve plano. Ah, mira, y ahí hay otro más en esa esquina también. Espera, hay que acercarse más. Pues eso es un fallo del juego. Está claro, mira. Ahí en la otra esquina, no sé si es la chica o otro personaje. Espérate, que estoy pensando que lo mismo es gente de la ciudad que está por ahí y que no se la deben de llevar los tornados. Eso ya tendría más sentido, ¿no? No, no me lo puedo creer. No. Se me ha quedado bloqueado el juego. Bueno, chicos, es muy malo. Es muy malo. No es el peor juego del mundo porque se puede jugar, pero a ver, no sé si se me ha quedado bloqueado por el emulador o porque el juego es así de malo. De todas formas, oye, espero que os haya gustado el vídeo. No el juego, desde luego. Si os ha gustado, dadle a like, compartid y suscribiros, que es gratis. Hasta luego.